Gracias María Ángela y ahora vamos a ver el proceso electoral, el proceso en el momento que Winston Vallenilla, presidente de TVS, ejerció su derecho al voto. Veamos. Nos encontramos en la Escuela Nacional Bolivariana Santa Cruz del Este, ubicado en el municipio Baruta del Estado Miranda. A propósito de las elecciones regionales 2017 que se realicen en 23 estados del país, a mi lado se encuentra el presidente de la Fundación Televisora Venezolana Social TVS, Winston Vallenilla, quien junto a su esposa Marlene de Andrade acaban de ejercer su derecho al voto. Señor Winston, cuéntenos qué le parece este proceso electoral el día de hoy. Bueno, estamos muy contentos, muy felices, nos paramos muy temprano. El pueblo desde temprano en las calles, en los centros electorales, con el toque de diana, con felicidad, con alegría, con democracia, que es lo que queremos ante el odio, ante el terrorismo, ante la injerencia, ante la muerte, ante el terrorismo, las guarimbas, ante la locura. Bueno, democracia, elecciones, trabajo en conjunto, por este bello país, por nuestra bella Venezuela. Así que aquí he venido con mi esposa, mis hijos desde tempranito también levantaditos ahí pendientes de todo. Hemos venido con gran cantidad de pueblo a votar, manifestaciones de cariño, de amor. Uno se siente orgulloso del pueblo digno, del pueblo valiente, que ha salido nuevamente a dar la cara por nuestra patria querida. Así que seguimos en victoria, seguimos venciendo, que no ha salido a votar, que salga a votar, a votar por Venezuela, a votar por la paz. Este es un voto constituyente, porque la constituyente nos garantizó la paz, y estas elecciones regionales, pues van a consolidar esa paz. Así que, que viva Venezuela, que viva el pueblo valiente y digno, y que viva el presidente Nicolás Maduro Moros. ¡Que viva! Así es. Señor Winston, tomando en cuenta que hoy se realiza la elección número 22 en 18 años de revolución, ¿cree usted que se fortalezca la democracia participativa en Venezuela? Bueno, mira, el mejor consejo nacional electoral del mundo lo tenemos nosotros aquí en Venezuela. No dicho solo por nosotros los venezolanos, sino dicho internacionalmente, reconocido internacionalmente. Este es el camino. El camino es el diálogo, el camino es el entendimiento, el camino es coexistir entre hermanos venezolanos y hermanos venezolanos. El camino no es el odio. Todavía uno ve algunos focos de gente que sale a votar llena de odio, llena de rencores, llena de resentimiento. El venezolano, el pueblo, no es así. Nosotros queremos, amamos a todo el mundo. Y sabemos que debemos coexistir en este bello país, en esta tierra bendita que es Venezuela. ¿Por quién? Por nuestros hijos, por nuestras hijas, sin que haya clasismo. No, sino que haya concordia entre todos por hacer de nuestro país corregir lo que se tenga que corregir en pro de todos, en pro del colectivo, en pro de la familia. Así que, contento, feliz, y estoy seguro de que cada día, cada minuto, cada segundo y cada hora saldremos victoriosos ante esta arremetida de guerra económica, ante esta arremetida del imperio norteamericano. Este es un voto antiimperialista el que está dando el pueblo venezolano el día de hoy, porque no queremos injerencia de ningún imperio ni de ningún gobierno extranjero. Los problemas de los venezolanos los resolvemos los venezolanos. ¿Y cómo? No con balas, no con muertes, sino con elecciones y con votos. Así es. Agradecido con el señor Winston Vallenilla, presidente de la Fundación Televisora Venezolana Social. Ahora vamos a conversar con Marlene Andrade, animadora venezolana y esposa del señor Winston. Marlene, ¿qué mensaje le envías a la población para que ningún venezolano se quede sin participar en estas elecciones? Bueno, yo estoy contenta, estoy feliz porque estoy ejerciendo mi derecho al voto. Invito a toda Venezuela, a todas las personas que no han salido a votar, que lo hagan con alegría, con entusiasmo, por su familia, por nuestros hijos, como lo acaba de decir Winston, por el futuro de nuestro país. Así que, salgan a votar y aquí estoy, contenta y feliz en familia, votando.